Hoy se cumplen 20 años de que subí al Éveres, pero son 30 años realmente de estar en esto. Fueron 10 años de preparación, fueron 10 años en donde sí empecé subiendo pequeño cerrito. Conquistar la cumbre del Éveres cambió la vida de la alpinista mexicana Carla Willock Aguayo. Su ascenso a la montaña más alta del mundo le permitió abrir su corazón a la naturaleza y comprobar la fragilidad del ser humano. De alguna manera para mí representaba un reflejo de lo que ha sido mi vida, las cosas no se me han dado fácil. Finalmente en el 99, 27 de mayo, alcanzo la cumbre. En entrevista con Otimex, la deportista platicó de sus sueños hechos realidad, sus retos, aprendizaje y su recuerdo al conquistar el Éveres. Yo aprendí con este intento fallido que siempre hay una nueva oportunidad y que levantarte no es cargando aquel fracaso, sino aprendiendo. Y cuando lo que llevas en tu mochila son aprendizajes. Recuerdo que cuando alcancé la cumbre del Éveres, en aquella emoción, en aquella gratitud, prometí volver. Prometí volver. Yo dije, bueno, ni en 10 años termino de dar gracias. Le daba gracias a Dios. Ahí hice la llamada telefónica con mi madre desde la cumbre del Éveres. La escaladora dijo que alcanzar el techo del mundo fue una cima compartida. Los últimos pasos a la cumbre fueron bien simbólicos porque parado en la cumbre estaba un compañero al que lo habían dado por perdido. Y cuando él me recibe con un abrazo, o sea, lo primero que yo veo, más que voltear a ver a mi alrededor, fue a este hombre esperándome y recibiéndome con un abrazo. Que para mí ha sido algo bien simbólico durante todos estos 20 años, que es ese abrazo de cumbre que multiplica el éxito. Carla Willock invitó a las niñas a hacer con pasión lo que aman. Para ella no hay objetivo pequeño. Todas las metas se pueden lograr. Invitar a todas las niñas a que hagan lo que amen. Y que no se limiten, que pueden ser fotógrafas de National Geographic, astronautas, presidentas, montañistas, científicas, descubridores, lo que quieran. Y ese pequeño chip cuando te cambia de chiquita, te permite llegar y lograr lo que te propongas. La relación deporte-mujer tiene que ver mucho con ese círculo virtuoso en donde te fortaleces para hacer lo que amas. Y como estás fuerte, pues haces más cosas y entonces amas más lo que haces. Y empiezas a generar ese círculo virtuoso que te ayuda a llegar cada vez más lejos. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.